Miren, estoy en mi habitación, esto es lo de todo lo que me lleve para las vacaciones de Majo, que será la vez de una vez, porque eso, con eso yo no como cuenta. La voy a enganchar, aquí tengo las perchas. Escucho mucho silencio, vamos a ver en qué trae otro. Hola. Ah, pero ellos no están aquí. Ah, bajaron a comer. Seguro. Estoy usando dos teléfonos, ¿eh? Por eso la calidad de imagen varía. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Esta blanca ya está vistada. Se va a decir que lave la cabeza hoy, porque miren cómo está el pelo, pero yo no soy superwoman. Aunque todas las mujeres somos superwoman, pero no. No va a ser posible. Hablando de eso, estaba limpiando los productos y me encontré con estos. Y que el hecho de que no le haya hecho reseña, no es porque no lo haya usado o probado, simplemente porque me reservo mi opinión. Pero, ya veo. Y en esa caja grandota están todos los productos que he utilizado durante todo este tiempo. Y que, ¿qué? Y que nada, las reseñas vienen de camino. Señores, yo debería de haber tenido una cámara para poder captar mi reacción de cuando yo entro a este cuarto. Ya terminé de poner todas las ropas de majo en su rack. Todo lo que está limpio. Todo lo que ya tiene actualmente. En YouTube yo le enseñé cómo yo se lo organizo. Mirenla. Esta es toda la ropita de mi muchachita. Sacando dos tres que puedan estar sucias. En YouTube tienen su organización. Así lo he hecho desde que nació. Y me ha funcionado. Miren cómo quedó la primera pared. La verde menta. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y cha, 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 cha. Lo amo. Entonces, esta es la pared de blanco. Nosotros estuvimos en Ikea el lunes o el domingo para comprar un mueble. Y yo me di cuenta que tenía estos dos que son parte de mi closet. De allá arriba lo bajé. Y creo que va espectacular. El de Ikea me iba a costar, nos iba a costar 15 mil pesos. Y esto hace lo mismo. Le voy a poner la foto de lo que yo quería comprar. El de Ikea es más lindo, obviamente, pero sí tengo esto aquí en casa. Come on. Entonces, este mueble aquí, yo lo voy a usar. Una partecita para el cambiador de los primeros días. Porque luego se cambia la bebé en la cama y hasta de pie. Y va una lamparita. Aquí van unos marcos. Tengo que ver lo del rack de la ropa de las niñas, que puede que vaya allí, puede que vaya allí. Eso lo veremos. Y si tengo que usar el closet, pues se usará. Pero creo que hay espacio todavía. Entonces, la paleta de color del cuarto de la decoración y todo lo que viene es blanco, negro, rosado, menta y dorado. Elegida por mí. Me gusta mucho el dorado, me gusta el rosado, el negro, el blanco. Y cuando le mostré a mi mejor amiga los acentos, está vuelta loca. Pero no se lo voy a mostrar hasta que me llegue. Ya es tiempo de que me den un baño. Mami, gracias a Dios que está aquí porque ya Morena se fue. Muchísimas gracias a todos por sentir tanta ilusión y emoción como yo he sentido en este día. Y claro, les mantendré pues actualizada. Entonces, entiendo que ya por hoy se terminaron las historias de Instagram para AfroMio. Tiempo de descansar. Hasta mañana. Hasta mañana.